Y ojo Alex Pues ojo que viene Alex Alex para Adam Adam, 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 Adam GOOOOOOOL Del Real Madrid en el minuto 4 Más córner, tiene más penaltis Y no ganas, a lo mejor Ojo, ese balón, segundo palo Llegaba Adam para marcar el segundo Este equipo es una barbaridad No te dejan tiempo a comentar nada En cuando cierran los ojos Ojo a la llegada de Pezellín que le va a pegar con la pierna derecha Se pierde el balón de Adam Llega el tercero del Jumel Gol de Adam que Lo rondó anteriormente con ese disparo con la izquierda Ahora estuvo muy atento Y no ganas, no ganas, no ganas, no ganas, no ganas Y no ganas, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.